¿Qué es la experiencia del primer año como director de Central? ¿Qué es la experiencia del primer año como director de Central? De poder dirigir, de poder motivarles y posteriormente de poder responsabilizarte por todas las actuaciones que se realizan en la Central. En realidad hay que anteponer las necesidades de los demás a las propias, pero bueno, es muy satisfactorio. Yo diría que todo lo que está ocurriendo es posible gracias al equipo humano de la Central. Todos los trabajadores, tanto de empresas colaboradoras como de ANAF, gente que está trabajando en emplazamiento de manera continuada o de manera esporádica y el alto nivel de calidad y el esfuerzo que están imprimiendo, pues está permitiendo que la operación de la Central esté discurriendo con los altos niveles de exigencia que venimos planteando durante estos últimos años. La cifra de 40 años de operación yo creo que es un aspecto ya pasado. A día de hoy, con las fechas establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, todos los reactores de España van a superar esa fecha. Y sí que es cierto que nos queda un paso más para poder llegar a los 60 años que ya están llegando otros países. No obstante, con la profesionalidad y el desempeño que yo estoy observando en el sector nuclear, creo que son objetivos que se pueden conseguir. Y yo diría que personalmente mi objetivo es que la planta y en realidad la energía nuclear no únicamente se quede en una fuente de generación actual, sino que sea una fuente de generación de futuro. A día de hoy, todas las actuaciones derivadas de la experiencia operativa de Fukushima han sido implantadas. Hemos realizado nuevas instalaciones, hemos implantado nuevos sistemas y hemos mejorado o aprovisionado nuevos equipos que permiten la capacidad de actuación de la central frente a emergencias. Hemos definido nuevos protocolos, se han implementado nuevas estrategias, de manera que lo que nos están permitiendo o lo que hemos aprendido de esa experiencia operativa de Fukushima y las acciones que hemos implantado, nos están permitiendo gestionar eventos que van mucho más allá de las bases de diseño de las centrales. Quizás aquí yo creo que hay que poner en valor toda la inversión económica que se ha realizado y el esfuerzo de las miles de olas hombre de todos los profesionales que han intervenido en la implementación de estas actuaciones. Yo creo que eso demuestra un claro compromiso por parte de Bandellos y por parte del sector nuclear en general con la seguridad de las personas y de las instalaciones. Y en cierta manera yo diría que las lecciones aprendidas de Fukushima nos permiten o nos han permitido mejorar la robustez de la instalación y de la urbanización y podemos afirmar que las plantas a día de hoy son más seguras y están más preparadas.